Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, pónganse cómodos, hoy en horario especial, así que hoy con mate, con un rico té, con un mate, ¿con qué? Con lo que quieran tomar, ¿cómo andan? Bueno, hoy tenemos un horario especial, un vivo especial, porque nos vamos a conectar con Tiago Luna, que es un éxito en los adolescentes, bueno, yo lo conozco obviamente por mis hijos, por Taína en especial, y escucha todo el tiempo sus canciones y me encanta, hace covers espectaculares, tiene una voz increíble, así que bueno, me divertía conocerlo un poco más, me gusta cuando esos jóvenes talentos, que conocerlos y saber cuáles son sus pasiones, sus gustos, sus sueños, así que vamos a charlar con él, lo vamos a invitar, que ya debe estar ahí, espera, acá está, mirá, qué lindo, ellos manejan esto como, ¿cómo les va? Y qué calor, ¿no? Y se vino él, ¿cómo andás? Todo bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Qué linda tu pared. Sí, sí. ¿Te gusta, viste? Sí, me gusta. Ahí está, ya la hicimos, todas fotos de, bueno, de un poco de mi carrera, de mi vida, de mi todo, así vamos compartiendo, y bueno, viste que en estas situaciones hay que reinventarse, hay que ser creativos. Sí, tal cual, sí. Así que bueno, arrancamos a ser vivos en esta cuarentena. Contame vos, ¿cómo lo estás pasando? Bien, la verdad que se me pasan los días volando, o sea que no me puedo quejar, porque supuestamente cuando lo pasás bien, los días se te pasan volando, pero la verdad es que no sé, pero nada, es como tranqui, qué sé yo, con el colegio virtual, pero nada más, es como que no sale de eso, es colegio, guitarra, colegio, guitarra, colegio, siempre lo mismo, entonces, pero... ¿Tenés muchas horas en el cole? Sí, más o menos, capaz tengo como mucho, tres clases por día, pero la verdad es que está bien organizado, en eso no me puedo quejar, porque tengo todos los horarios organizados, tipo a la mañana, y es como que después ya está, tipo todas las semanas, los jueves, por ejemplo, tenemos tal y tal materia, es como que siempre es coordinado, no es que todo ha sido un lío, pero nada, sí, en eso sí. ¿Y después te das muchas tareas para hacer? Sí, la verdad que sí, sí, tengo trabajo grande. Los otros días vi que estuviste haciendo un vivo mientras hacías la tarea. Sí, sí. Y entonces proponías seguir haciendo vivo, pero así se copian todos, no vale, porque hacés la tarea en vivo que vos y un amigo. Claro, no, bueno, sí, o sea, tenía, me acuerdo que tenía una tarea re larga, y era temprano, y dije, bueno, porque estaba medio así aburrido, prendí la cámara y dije, bueno, voy a hacer un vivo, nada, hice un vivo, tipo, yo pensaba hacer dos minutos porque yo suelo subir historias y después las borro, suelo hacer vivos y después, tipo, es como que, no sé, me divierte subir un rato una cosa y capaz después la borro para que la vean algunos. Estás muy conectado, estás muy conectado todo el tiempo. Ah, qué sé yo, subo cosas que capaz las subo por divertirme yo y después las termino borrando, pero hice este vivo y se copó bastante gente, entonces dije, listo, sigo, estuve como media hora, y vi que la gente también se iba copando y me decía, ¿qué tenés que hacer? Como que me querían ayudar, no sé, tipo, me pareció re gracioso, entonces dije, bueno, vamos a hacer, porque viste que ahora estamos todas haciendo como estas dinámicas, aprovechando las redes sociales para ser vivos, para ser, y dijo, bueno, listo, ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo? Listo, vivo haciendo tarea. Contame, ¿con quién estás ahí en tu casa? En mi casa estoy con mis papás y mi hermana, y mis perras, mis perras, Samba y Pampa. Mirá, qué bien, ¿y qué es lo que más extrañás, así, en esta cuarentena? ¿Qué es lo que soñás todos los días? ¿Cuándo terminará esto para poder hacerlo? Y mis amigos, o sea, te podría decir el colegio, porque es donde también los veo un montón, pero mis amigos, o sea, éramos de juntarnos un montón en el verano así, y pasamos de no vernos por tres meses más o menos, entonces es como que sí, se nota, pero nada, igual por suerte estamos en las redes sociales, con las llamadas, con los sabios, con esto que el otro, entonces es como que la presencia está, pero sí, el colegio, o sea, no puedo creer que... ¿Sos buen alumno? ¿Sos buen alumno o, bueno, zafando? ¿Cómo sos en el cole? No, o sea, con las notas, bien, estoy bien con las notas, pero el tema es que es cuando me pongo las pilas, si no me pongo las pilas es como que me puede pasar un poco más. Como todo. ¿Y qué te gusta? O sea, estoy más sin respuesta, pero... Y además de la música, que ya vamos a hablar de la música, ¿qué otras cosas te gustan? Tipo, no sé, haces deportes, o... ¿qué te gusta? Sí, yo, va, atletismo por mi cuenta, porque mi papá, va, siempre, toda la vida corrió, era maratonista, entonces nada, como que también me copé yo, y salí a correr, siempre, siempre salí a correr, aprovechaba, bueno, ahora no podemos, tipo, es como resistirse, pero sí, así de deporte, mucho correr. Real hice todo, o sea, durante mis años, o sea, hice hasta, no sé, cualquier actividad para probar, hasta que, bueno, descubrí la música, porque de chiquito yo no sabía qué quería muy bien, ¿viste? Cuando el chiquito dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Fútbol, esto, el otro, y la verdad es que yo no me sentía cómoda con algunas cosas, y hasta que, bueno, descubrí la guitarra, el ukelele, y ahí... ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo descubriste? ¿En tu casa se escucha música? O sea, ¿tus padres les gusta la música? ¿O lo descubriste vos solo, empezaste a probar instrumentos? ¿Cómo fue? De descubrir la música, o sea, en mi casa sí, siempre se escuchó música, pero no es que mi familia era familia musical, mi abuela toca muy, muy bien el piano, y daba clase de piano, todo, pero no sé si viene por ese lado, porque nunca me interesó el piano, instrumentos así, sino que de chiquito quería una guitarra, no sé por qué, siempre quise una guitarra, que es una guitarra, bueno, primero tuve la de juguete, que creo que la mayoría alguna vez tuvo, la de juguete, esa que no suena muy bien, y empecé clases sin guitarra, tipo, empecé clases de guitarra sin guitarra, me prestaba el profesor, nada, no me salí, y yo ya en la primera clase quería salir tocando al menos el feliz cumpleaños, y no era tan fácil, entonces era como que llegaba a mi casa y decía, oh, oh, hasta que me compró la guitarra, me había frustrado, sí, hasta que me compraron la guitarra, ahí como que cambié de profesor, con ese profesor me sentía más cómodo, ya también era un poco más grande, a todo esto a los 6, 7 años, a los 8 cambié de profesor más o menos, así hasta los 10, 11, pero también, la guitarra estaba ahí tirada, era como que no le encontraba el, digamos, el motivo de seguir, no encontraba la inspiración de decir, uy, bueno, quiero ser tocando la guitarra. ¿Pero qué edad tenías ahí? ¿De qué edad? ¿De qué estamos hablando? Bueno, también, tipo, desde los 6 años hasta los 11, más o menos, hasta los 10, hice clases de guitarra, pero con distintos profesores, fui a 5 profesores distintos, pero con ninguno de las, como decía, la agarraba la mano, y entonces tenía la guitarra tirada. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que era tu pasión? ¿Que tenías talento? Porque la verdad es que tenés una voz increíble. Gracias. Bueno, tenía la guitarra ahí tirada, que es la, de hecho la sigo usando, la misma guitarra, todo, y nada, fui descubriendo, me fui copando más con YouTube, con las redes sociales, obviamente sin subir nada, por el momento, y vi que hay una chica, que siempre, siempre la nombro, se llama Grace Vanderbilt, que toca muy, muy bien el ukelele, canta también, todo eso, y estaba en un concurso, y yo la vi, y no se me hacía muy familiar el ukelele, tipo, no conocía mucho el ukelele. Entonces lo vi, y ya empezaba a ver que, tipo, amigos se compraban el ukelele, todo el mundo empezaba a tener el ukelele, a todo esto hace dos años, más o menos. Acá tenemos ukelele también. Sí, es como muy popular. Mi hermana se fue a comprar el piano, porque mi hermana también fue más para el lado del piano mi hermana, y si toca el piano, tengo videos con ella y todo. Nada, se fue a comprar el piano, y cuando fuimos al local de música, vi el ukelele ahí colgado, y dije, listo, en mi momento, me compré el ukelele, además en ese momento, el ukelele como era tan popular, era como que te lo compraba así, tipo, no era, o sea, digamos, no era una gran inversión, como por así decirlo, un piano, un teclado, el ukelele era como más, para mí era como un adorno en ese momento. Y entonces nada, le agarré las manos más rápidas, porque dicen también que los que tocan... Ahora les recomiendan empezar con el ukelele. Entonces nada, a la semana de tener el ukelele, o no sé cuánto tiempo, subí mi primer video a Instagram. Ahí, la verdad que ni yo sabría qué responder, porque no sé por qué lo subí. Lo subí para mi familia, mis amigos. ¿Qué canción? ¿Qué cantaste? Una de estas chicas, Grace Vanderbilt, se llama I Don't Know My Name. Es bastante conocida el tema, es medio pegadizo, pero no sé si lo conoces. Porque nada, yo estaba muy enganchada con esa movida, tipo, yo quería o ser youtuber, o ser... Quería subir videos, no sabía de qué. Vos querías estar donde estás. Y lo lograste. Sí, o sea, no lo veía del lado de Instagram, porque no usaba mucho Instagram, era como más para amigos y ya está. Tipo, yo veía YouTube, era como YouTube la plataforma donde quería subir videos. Y arrancaste por ahí, ¿arrancaste a subir ahí o arrancaste en... Sí, sí, llegué a subir a YouTube, no hay nada ahora subió, porque no lo puedo ni ver, borré todo. Tipo, pasé por todo, por subir videos con mis amigos, haciendo, qué sé yo, retos. Pues pasé de subir videos cantando, tipo, antes del ukelele subí videos cantando, tipo, con la pista. Y no, lo borré, lo borré. Tipo, a la semana los iba borrando. Nada, de hecho los subí al mismo canal que uso ahora, de YouTube. Pero nada, ya no quedó nada. Y nada, hasta que dije, bueno, por algo YouTube no es. Y subí a Instagram el video. Y yo me acuerdo que al segundo video, porque había subido el primer video y ya está. Era como listo, ya está. Y al mes, más o menos, vi que había un concurso, así como viste que ahora hay muchos concursos, donde le das que poner un hashtag. Entonces puse en un video nuevo, que lo grabé así nomás. En ese momento era como, prendía, grababa, listo. Quedó mal, no pasa nada, total. O sea, que no podía llegar a ver. Y nada, lo empezó a ver más gente. Yo justo me iba de vacaciones. Esto fue en 2018, me acuerdo. Me estaba poniendo de vacaciones. O sea, yo me acuerdo todo muy, muy bien. Y nada, vi que empezaba a tener como un par de likes, no sé qué. Y ahí empecé a subir, a subir, a subir. Y subía tipo un video por día a ese nivel. Ahora muchos de los videos no están. Pero también porque tenías buena respuesta de la gente, te likeaban, tenías un montón de reproducción. O sea, sí, me era divertida. Era como que, además, era como que no me lo tomaba tan serio, capaz. No es que ahora me lo tomé en serio, pero si no, que ahora como con cover lo puedo llegar a grabar durante una hora. Puedo tardar mucho más. Antes era como que grababa y listo. Y tipo, no me importaba tanto. Era como que no me faltaba tanto. ¿Cuándo fue? Porque vos tenés un montón de, tipo, de cantantes muy conocidos, ¿entendés? Que por ahí te repostean o te likean. ¿Cuándo fue el primero? Así que vos dijiste, wow, no puedo creer que me haya reposteado. Y fue, fue, tipo, de épocas. Paso, épocas. No fue hace tanto, pero digamos. Estamos hablando de los últimos dos años, con lo cual. Claro, pero, o sea, primero me repostearon gente que hoy en día capaz es como más cercana, por así decirlo, como más amistad. Y yo en ese momento no lo podía creer que me hayan reposteado de ellos. Y después alguien así, grande, grande, muy, fue Tini, que reposteó un cover. Yo me acuerdo que había subido el cover. Y a los dos meses lo vio. O sea, después de un montón de tiempo, dos meses, el video se perdió, quedaba abajo de todo. Y yo, tipo, no entendía por qué. ¿Cuál era? ¿Qué canción? Le quiero volver. La canción. Quiero volver. Quiero volver. Quiero volver. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuántos shows de Tini tengo yo encima? Unos cuatro. ¿Serio? Obvio. ¿Cuántos años o recientes? No, en los últimos dos años. La he ido a ver, creo que cuatro shows. Pero porque me la llevo a mi hija. Y me encanta. Me parece súper talentosa. Y los shows son, además de su voz y todo, me parece el show como muy vistoso. ¿Vos fuiste a ver algún show de ella? No, también. Te digo, la recibo a Tini. Es como... Y Sebastián Yata también. A Sebastián lo descubrí hace como tres años atrás en Marbella, en un festival de música que hay en Starlight. Bueno, nosotros vamos todos los años porque voy a trabajar ahí. Y entonces, nada, estaba con mis hijos y entonces me empiezan a decir, este show, pero vamos a ir a ver este show, este show. Pero yo decía, ¿quién es Sebastián Yata? ¿Pero qué canta? Y en ese momento, ¿cuál es la canción conocida? Esperá que la tengo acá, Tadina. ¿Cuál es la canción conocida? ¿Eh? Traicionera. 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 Sí, obvio. Vamos, vamos. Entonces los vimos a ver. Pero me encantó. Y aparte me di cuenta que sabía un montón de canciones. Bueno, y ahí lo conocimos y todo. Yo estaba mirando el show con la mamá de Yatra. Imaginate que la mamá de Yatra creo que es más joven que yo. ¡Qué horror! No, es que me pasaba lo mismo. Escuchaba temas y no sabía de quién eran. Y es como que las redes sociales como que te acercan un poco más porque los seguís, mirás lo que sube, todo. Pero sí, tal cual. Me pasaba lo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasaba con tus amigos en el colegio? Ahí cuando recibís, cuando Tini te reposteó, cuando después Yatra también te ha reposteado. ¿Qué pasó? Y ahora con todos los seguidores que tenés, ¿cómo fue cambiando eso, la mirada del otro? No, al principio no sé si era Tini o qué, pero era como reservado. Iba al colegio y me decían, ¿te subió Tini? Y yo, Tini, Tini, era como que, no sé por qué, era como que no, no, era como que me daba vergüenza decir, ay, me subió Tini, ¿entendés? Era, entonces como que medio que me lo guardaba. También obviamente a mis amigos les contaba, pero era como que, no era que lo, sí, lo mostraba mucho en mis redes sociales, porque sentía como que era como otra manera de mostrarme. Entonces, tipo, me subía a Tini y lo podía poner 20 veces, me subía a Tini, me subía a Tini, era como que no me cansaba. Pero después, más personal, como que me lo reservaba, no sé, por vergüenza o así, pero sí, poco a poco, también me fui desatando, ¿no? Porque en las redes y en mi vida personal es como lo mío, no es que soy otra persona, pero también me ayudó como a, qué sé yo, capaz ser más, o sea, no tener tanta vergüenza al decir estas cosas, por ejemplo. Es como que sí, en ese aspecto me ayudó, me ayudó un montón. Porque capaz uno no se da cuenta, pero en las redes sociales también estás mostrando algo a alguien que capaz no conoces. Entonces eso como que, no sé, por un lado también me motivaba a ver que la gente me apoyaba aunque no me conociera. Total. Bueno, y aparte la gente te va, ¿cómo llaman? Te van conociendo, le va a gustar, entonces después la gente pide, ¿viste? Mirá, acá, mira, dice, sos más lindo. Cantá un año con la guitarra, tía, ahora va a cantar. Obvio que va a cantar. Ahí está tu hija, ¿no? Cantá, Hany, vos, y acá está Taína, acá está Taína. ¿Cuántos años tienes? De 14 años tenés, ¿no? ¿Cuándo es tu cumple? Sí, 14. Bueno, ¿cuándo es tu cumple? ¿Tu cumple? ¿Cuándo es? ¿Noviembre? Sí, 3 de noviembre. 3 de noviembre. Bueno, con suerte no vas a estar en cuarentena, mi amor. Con suerte ya vamos a haber salido. Un beso para Fausti, mirá Fausti que nos está. Dios mío. Bueno, ¿querés ya? ¿Tocar algo? Enseñame a tocar el ukelele. Bueno, ¿el ukelele o la guitarra? ¿Qué decís? No, no sé, no, lo que vos quieras. No, acá decían, acá decían. Acá decían, enseñame a tocar el ukelele. Bueno, chicas, las clases, no da clases privadas, ¿eh? Hola, no, estoy leyendo todos los saludos, todos los saludos que te mandan, buena onda, mucho corazoncito ahí acá. ¿Cómo está el corazoncito? Esa es la pregunta de mami. ¿Cómo anda el corazoncito? ¿Estás solito? Bien, por ahora bien. Muy bien. No, sí, sí, sí. Muy bien. Esperame que voy a buscar el capo. Dale. ¿Cuántas hermanas tiene? ¿Tiene una hermana? ¿Tiene una hermana mayor que toca el piano? Y ella sí aprendió con todo. En realidad tengo dos hermanas. Una es mucho, es más grande, va, mucho más grande, la maté, es más grande. Jimena se llama. O sea, ya soy tío yo, eso es lo que pasa. ¿Dos tíos? Mirá qué bien. Acá está Tayna. Hola, Tayna. ¿Tayna o Tayna? Acá está. Tayna, Tayna. Vamos a poner más abajo. ¿Todo bien? Sí. Vamos a bajar esto, así estamos ahí. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 12 años. ¿12 años? Sí, toco el ukelele, como en 2016 empecé. Ah, listo, nos ganó todo. Nos ganó todo. ¿Y ahora estás haciendo? ¿Qué más tocas? Y toco el piano también, tengo un teclado en casa. Ah, ¿tocaste el piano y la guitarra te copa? No, me costó mucho, entonces la abandoné. Ah, la abandonaste. No, a mí lo mismo me pasa con el piano, es como que el piano, me encanta el piano, pero a la hora de ponerme a tocar, no, es como los dedos chau. No, o sea, me pongo dulce, no me gusta. No, yo toco un poquito de pueno de disco, porque si no, se me acalambraron todos los dedos. Sí, sí, de igual. O sea, yo no puedo abrir mucho mano a mano que esto, tipo, toco tres teclas y listo, eso es lo que pasa. ¿Qué tenés ganas de tocar? Hay una canción que se llama Creo en ti de Rake, seguro la conocés, no sé. Dale. Vamos a ver. ¿Vas la conocés? A ver. Ya no importa cada noche que esperé Cada calle un laberinto que cruceré Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Y así es fiel Enciendes luces en mi alma Creo en ti En este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Tengo en ti Tengo en ti En mi dolor Que se quedó a kilómetros atrás Mis fantasmas Por fin Están en paz Muy bien. Muy bien. Y ahora compusiste vos un tema tuyo. Burbuja, ¿no? Sí, lo saqué hace... Para mí salió ayer, pero en realidad salió como hace nueve meses. Nada, sí. O sea... ¿Y cómo fue? Componer, decidirte a lanzarlo. Porque acá la señorita también escribe, escribe, pero no muestra. Ni siquiera me quiere mostrar a ti. ¿No te quiere mostrar? ¿Con qué? No, no te quiere mostrar nada. ¿Con la ukelele o con el piano? Porque dicen que con el piano es mejor. No sé. Pero... Con los dos. Igual yo primero pienso en la melodía, después la paso al piano y después pienso en la letra. Hago lo mismo, Vale. Hago lo mismo. A ver, contame cómo fue. O sea, la primera... En realidad no fue la primera canción que compuse. Tengo muchas otras que... Porque yo es como... Soy de escribir, capaz, una canción o al menos una melodía y no la termino. Porque la semana me dejó de gustar. Es como... No me convence capaz el género. O no sé. Algo así. Pero esa primera canción en realidad como que la empecé medio forzada. No forzada, pero sino como que quería empezar a escribir algo. Y me puse a decir, bueno, ahora voy a escribir la... Voy a poner la melodía, la letra, todo. Y la verdad es que no sé si es algo que recomiendo como decir, ahora me voy a poner a componer. Capaz la letra sí, pero la melodía no. Porque te va a salir... Es como algo que capaz te sale forzado y después te deja de convencer. Porque es algo que haces como nada más para, digamos, para, qué sé yo, para tener algo. Pero en realidad es cuando te sale. Estás ahí tocando la guitarra, improvisando, improvisando. Y de verdad te sale una melodía que te gusta y no la conoces de otro lado. Y ahí te pones a escribir. Pero bueno, la primera vez que escribí Burbuja, la escribí así, medio forzado. Como que me senté a ver qué podía poner. Y la dejé como por dos, tres meses. La dejé ahí, la dejé tirada. Porque nada, era como que no me convencía esto que de otro. Pero me gustaba, me gustaba la melodía, la letra. O sea, el sentido de la letra me gustaba, ya tenía como la idea. Entonces cuando un día me sentí inspirado, porque también es cuando un día te sentís inspirado y decís... Total. Ah, bueno, quiero hablar de esto. Me puse a escribir la letra, porque habla de todo eso, bueno, de los sueños, de la clásica cliché. Pero bueno, sí, es la realidad, digamos. Entonces cuando me puse ahí, porque me sentí inspirado, ahí vi que empezaba a funcionar más la canción. Y que me empezaba a... Contame una cosa. ¿Y estudiás canto también? Sí, estudio canto. Sí, 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 estudio canto. Yo, mis canciones salen más o menos cuando estoy despierta bien a la noche. Y esa es ahí a donde se me ocurre la melodía. Tal cual. Es que sí, o sea, no sé por qué a la noche, viste, es como... Hay gente que en vez de componer, porque no todo el mundo compone, en vez de cuando se va a dormir, empieza a pensar. Y tipo, capaz, nos pasa más a los que, qué sé yo, tocamos algún instrumento, cantamos, que decimos, apa, y vamos tocando la melodía y decís, apa. Y claro, pero no te puedes... En mi caso no me puedo poner a componer de todo porque están todos durmiendo, viste, y no me puedo ponerme así a cantar. Ah, no, yo no me puedo componer, pero la grabo rápido un pedazo, entonces mañana a la mañana cuando me desperto ya me acuerdo. Sí, 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 tal cual. Le grabás un pedazo, la melodía es que te gusta, cómo suena, y después la llevas, digamos, a más concreto. Sí. Qué charlatán que sos, viste, que dicen que los hombres... Claro, dicen que los hombres no hablan, yo tengo tres hijos varones, Taina es la más chica, yo tengo Baltasar que tiene 21, Pisciano tiene 18, Benicio 15, y Taina 12. Y los varones, la verdad que no son tan, por lo general, viste, que para sacarles una frase entera le tenés que hacer varias preguntas, entonces te van contestando sí, bueno, después, ah, eh, eh, no. No es tu caso, me encanta. Yo antes no te respondía nada igual. Esto también me sacó. Igual, cuando hablo de lo que me gusta, es como que sí, puedo estar hablando de lo mismo, y capaz te repito la misma cosa tres veces, pero, o sea, qué sé yo, la música es como que te puedo hablar de lo que sea, de la industria musical, hasta de lo más personal, digamos, de la música. ¿Y qué es lo, cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que te encantaría? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Te gustaría, no sé, cantar? ¿Te gustaría actuar y cantar? ¿Te gustaría hacer musicales? ¿Te gustaría hacer una serie juvenil? ¿Qué te gustaría? Así sueño, tipo, en grande, creo que sería mostrar mi música y poder presentarla en shows. O sea, decir, bueno, saqué un álbum, por ejemplo, tener la oportunidad de hacer un álbum, porque no es nada fácil, digamos, no por el lado de componer, sino de llevar un estudio, todo eso, y en caso de que esté la oportunidad de hacer un show, así como uno ve a cada uno haciendo un show, es como, siento que es la mejor parte, donde uno más disfruta su música, ver a la gente cantarla, es como, así, no sé, una inspiración. ¿Pueden cantar algo juntos? ¿Se animan vos? Pero a ver que algo, algo que conozcan. O sea, yo creo que tenemos puntos similares musicales, así que no va a ser difícil. A ver, ¿qué quieres cantar? ¿Algo de quién? ¿Algo de Tini? ¿Algo de Seba? ¿Algo de, no sé? ¿Para ahí podemos hacer la 9 de Yatra y Morán, debajo de la 9 de Seba? Sabía que me la ibas a pedir, sabía. Bueno, troco una parte, y después te dejo cantar, porque si cantamos juntos creo que se sincroniza el vivo, no sé, como que, no sé, por la conexión puede que... Llevo al C muy poco, porque ahora estoy aprendiendo ahora, pero... ¿Se ve bien? Porque recién decían que nos veíamos borrosos, o que nosotras nos veíamos borrosos. Yo veo bien, ¿ok? Yo también, yo también, yo también, te veo perfecto, pero recién decían. Bueno, acá hay mucho corazoncito, mucho pedido de saludos, así que podemos hacer saludos generales. Bueno, vamos. ¿Con el ukelele o no? Toca él, va. Como quieras. ¿Te animás con el ukelele? ¿Empieza yo? No, empieza él, pero vos querés tocar con él, vos tocás el ukelele. Bueno, pero yo no voy a tocar con el ukelele, pero no voy a hacer una letra. Bueno, entonces toca vos, empieza él y lo siguen, dale. Dale, yo estoy de árbitro. O sea, para la gente que está viendo, es improvisado, en serio, ¿eh? Totalmente. Dale. Toqué tu ukelele, se va a subir en la mesa. Quise que pareciera un accidente, pero tú somos en la destreza de leer mi mente. Deer mi mente, no sé hablar de nada sin la gente. Y no sé si te metí una cerveza, porque contigo todo es diferente. Perdí la cabeza, no puedo hablar. No puedo hablar de decir, hablarte y decir todo. Yo sé que tú, tú sientes algo por mí. ¿Por qué me avisamos si lo confirman tus besos? Yo sé que tú, no estás aquí por el dolor. Si estoy muriendo, ¿por qué que me revisan tus besos? Porque si tú no te vas conmigo, no te vas conmigo. A mí no sé que me encuentres, yo seguiré perdido. ¿Te sabes? Porque si tú no te vas conmigo, no te vas conmigo. No sé que me encuentres, yo seguiré perdido. Muy bien. Muy bien, me encanta cómo cantás. Yo paso la gorra ahora. Súper improvisado. Espero que se haya escuchado bien, se haya escuchado sincronizado. Ojalá, lo sé. Yo la escuché bien, pero bueno, estoy acá. Pero es linda. Ya empezaron a aplaudir los aplausitos, las florcitas, todo. Así que, buenísimo. ¿Cuál es la cuenta de, búsquenlo a Tiago Luna? Y tiene todos sus covers. Porque ahora, cará, contemos esto. Hay un concurso virtual, ¿no? Que ahora, lo que hablábamos, como empezamos, que decíamos que, bueno, ahora en esta situación de cuarentena hay que ser más creativos que nunca. Bueno, se organizó un concurso de canto virtual que se llama Cover Me Show. Y yo lo conozco. Todo esto lo sé por ella, que sigue todas estas cosas. Y entonces, bueno, Tiago, contanos cómo fue tu experiencia. Porque ya estás en la final. Sí, la gran final. Esperá, Taina, ¿vos tenés cuenta pública o privada? No, todavía no. Privada. Pero vos me dijiste que participó en Cover Me, ¿no? Sí, obvio. Pero por mamá. Lo publiqué desde mi cuenta yo. Ah, claro, por eso. No me cerraba esa parte. Digo, si te doy cuenta privada, claro. Bueno. A ver, ¿qué pasa? Me están tirando letra. ¿Qué pasó? ¿Quién es mamá? Sí. Están viendo el video, seguro. Ay, ¿qué dice? ¿Qué dices? No sé, la verdad. No, yo me enteré de Cover Me, gracias a Sebastián Yatra. No sé vos cuál participaste. No, yo participé en el de Tini y en el de Cammy. ¿En el de Tini? Pero mandamos tarde. Claro, justo los unos. Claro, pero, o sea, yo justo en el de Yatra no mandaban tantos videos, supongo. Era como que recién, fue el segundo capítulo. No mandaban tantos videos porque recién empezaba Cover Me. En el de Tini dijeron que mandaron 1500 covers. O sea, pero un montón. Impresionante. O sea, ¿cómo miran todo eso? La verdad que no sé. Se ve que tiene que haber una producción enorme atrás. Pero sí, yo tampoco lo podía creer. Participé en un cover que hicimos con mi hermana. Ella tocó el piano de Sebastián Yatra. Y nos dijeron, che, estén pendientes por las dudas de que los lleguen a llamar. Yo dije, bueno, por las dudas pongo la cámara ahí por si nos llegan a llamar para tener todo preparado. Además me acuerdo que estaba en una clase y tuve que silenciar la clase. Tuve que irme ahí. O sea, no podían ser las dos cosas al mismo tiempo. Y dijeron, la clase se puede esperar. La clase se puede esperar. Y nos llega la notificación de que nos unamos a la llamada, no sé qué. Estaba ahí Yatra, no lo podía creer. Claro, porque vamos a contarle a la gente, para quien no lo sabe, en el Cover Me Show hay un cantante, en este caso, por ejemplo, en el que participó, él era de Sebastián Yatra. Y entonces Sebastián está en el programa. Uno tiene que mandar un cover con una canción de él. Y después eligen, de todos los que recibieron, eligen cinco finalistas que participan del programa. Y entonces, bueno, te dijeron que estabas dentro de los cinco finalistas. Y entonces ahí estuviste mano a mano con Yatra después. Porque aparte de los cinco finalistas vos ganaste ese. Ganaste ese. Y ahora está en la gran final. Porque ¿cuántos fueron? ¿Ocho especiales? Nueve. Nueve especiales con diferentes artistas. Todo, ahí ya sabes todo. Con los nueve. Y tú, contálo vos. Con los nueve. Y vos pasaste directo a la final en el video que se elegían quién pasaban. ¿Por qué él fue directo a la final? A ver, explícame eso. Porque como eran nueve, no eran parejos. Entonces el que no quedaba elegido pasaba a la final. Y justo fue tiado. O sea, la verdad que capaz uno piensa atrás de eso. Oh, está todo armado. Les juro, yo no podía creer. Vi que salió mi nombre porque iban sacando los papelitos para ver cuál. ¿Fue tipo sorteo quién iba directo a la final? Habían todos los papelitos. No se iban metiendo a los que participaron, pero no habían quedado. Pero mirá vos. Además de talentoso suertudo. Acá piden que aparezca tu madre. ¿Cómo se llama tu mamá? Viviana. Viviana. Decíle a Viviana que me saludé. ¿Eh? A ver, ma, ¿estás ahí? Viviana, acá hay gente que dice que aparezca la mami. Lo quieren conocer. Quieren que aparezca la mami. ¿Qué piensan tus padres? Vos sabés que yo creo que, bueno, los varones son muy deportistas y ahora estamos incursionando en el mundo del arte, de la música con Taína, ¿no? Pero para mí el tema, los padres es muy importante esto de, siempre dicen que detrás de un hijo que sobresale, ¿no? Bueno, en el caso de los deportistas, eso se lo dijeron a Tiziano cuando fue a las Olimpiadas Juveniles, este año, en enero, les dieron una charla a todos los chicos que habían llegado a las Olimpiadas de representantes de todo el mundo y entonces en un momento le dijeron que detrás de cada atleta olímpico había padres que habían confiado en sus hijos. Y me parece que en este caso es lo mismo, ¿no? Para que vos puedas estar haciendo esto y todo es porque tus padres te apoyan, te siguen. Bueno, en mi caso hace 30 años atrás cuando yo decidí irme de mi casa y empezar esta carrera también, tuve padres que confiaron en mí, que me dejaron, que me dejaron, ¿no? Hacer volar. A ver, porque me dicen que me veo borrosa acá. Yo también tengo acá. Ahí te veo un poco borrosa, pero... Bueno, pero yo quiero saber una cosa. Si yo me voy de internet y me quedo en 4G, ¿se queda negro esto? Se queda en 4G. O sea, se va a traer una parte, pero... Bueno, un segundo entonces. Igual no sube mal, se ve borroso, pero se escucha todo bien. O sea, no... Esperá, un segundo. Ahí estamos en 4G. Ahí está. Bueno, entonces, me encanta lo que hago, dice... Bueno, entonces, contame cómo es el tema de tus padres. Cuando vos les... Te empezó a pasar todo esto y vos le contabas, me posteó y tus padres que, tipo, buena onda, te siguen, te dicen, dale, sí, subí o dejate de hinchar con eso y ponerte a estudiar. No, sí, yo, o sea, apenas me subo ahí, tipo, soy el primero que lo grita por la casa. O sea, es como que ellos desde el día 1 sabían que subí un video. Nada, y después, también ellos van viendo porque me siguen todo. Y fueron viendo como, ay, mirá, me subió tal, esto, no sé, tal video tuvo tanto y tanto, qué sé yo. Tipo, los mini logros, por así decirlo. Y sí, o sea, me apoyan un montón porque el año pasado, por ejemplo, estuve como en esa etapa donde me llamaban para unos mini-shows o ese tipo de cosas y es como que es donde más estuvieron presentes porque eran los que me llevaban más, bueno, todo, ¿no? Todo el transcurso fue desde shows hasta, o sea, hemos llegado a ir a Cañuelas, que me quedaba bastante lejos a mí. Nada, tipo, sí, el año pasado fue como una experiencia única porque fue cuando más empecé con las redes. Tipo, el otro año era como amigos, familia, y era como si iban sumando. Tenía tu edad, así que, o sea, estás a re tiempo, imagínate. No, no, pero, o sea, sí, la verdad que no es que te lo digo por experiencia, pero, digamos, yo tampoco, o sea, a mí, yo siento como que cambió un montón. Pero en mi sentido tipo de vida era como algo que yo no me lo esperaba para nada. Pero y ahora vos te imaginás haciendo esto, el día de mañana vos te imaginás haciendo música, es tu gran sueño, con lo cual te imaginás que vas a estudiar música, te gustaría, o sea, después, cuando termines el cole, te gustaría estudiar algo que tenga que ver con la música. Sí, o sea, yo es lo que quiero, no sé si me imagino, la verdad que es como uno, te pregunta, ¿cómo te ves de acá a 10 años? Y la verdad es que ni idea, porque, o sea, la verdad que no sé, la música también puede cambiar, los géneros pueden cambiar, todo, pero yo sí, o sea, mi idea es estudiar algo relacionado con la música y seguir así, o sea, más allá de las redes, con mi propia música y ir saliendo de esto, tipo, de los covers, pero, nada, sí, 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 tal cual. Bueno, vamos a ir a, vamos comprando la entrada ya, para cuando haces el primer show. ¿Dónde tendrás tocar? A ver, ¿dónde sería el lugar para tocar? ¿El lugar para tocar? O es que es una pregunta muy difícil, o sea... No, pero te imaginás, tipo, no sé, llenar el Grand Rex, tocar, no sé, en el Madison Square Garden de New York, qué sé yo, no sé, ¿dónde te imaginás tocar? No sé, o sea, tan así, la verdad es que ni idea, pero, qué sé yo, algún teatro, algún bar, ¿viste? ¿Algún bar, qué sé yo? ¿Diez personas? Es un montón ya. Vamos a, Dalic, vamos, este, ¿cómo se llama? A cantar de nuevo, Dalic, que me encanta. ¿Qué te gustaría cantar? Algo de Tini, me dijiste. Dale. ¿Te maté o sí? No, 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 no. Dale, a ver, ¿qué cantaría? ¿Quiero volver o muy vieja? Justo que la nombrábamos. Sí, dale. ¿Y si no? Para mí, a mí, a todas. Dale. Casi una también, me la sé todas, así que, la que quieras. Oye. O, bueno, ¿cuál querés? La que vos quieras. ¿Te gusta? ¿Quiero volver? Sí, sí, perfecto. Dale. Ustedes canten, yo bailo. Ay, piden burbuja. Bueno, después les pedimos con burbuja. Sorry. Me corté la inspiración. Vamos. Todo lo que empieza a terminar, yo contigo, ¿qué voy a hacer? Yo contigo, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo tú ni tan niña. Y una voz que se siente bien. Recorriendo toda mi interés. Y aunque yo no quiera alejarme, solo tú me sabes entender. Dice. Yo solo quiero volver, que te quiero volver. Quiero dar risos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer. No hay nada que yo quiero volver. Yo quiero volver, que te quiero volver. Quiero dar risos hasta el amanecer. Contigo quiero desaparecer. La parte de yatra. Aunque pase el tiempo, yo no te espero. Lo que pasa, lo que pasa es que esta mundo no es patria. Te vas conmigo, mujer. Porque te juro que te quiero. De mí no te bailas. No te bailas. Quédate conmigo. Que te bailas. Y cuando te despe yo no te lo he puesto. Te entraré una voz y siento desierto. Que esté bien, tú me lo he dicho. Y no te lo me hagas nunca. De buenos aires en cuenta. Te lo amaré completamente. Yo solo quiero volver, que me quiero volver. Quiero dar risos hasta el amanecer. Contigo quiero desaparecer. Todavía no vives, ya quiero volver. Quiero volver, quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Contigo quiero desaparecer Todavía no vive y ya quiero volver Bravo, yo me hice el tipo del TikTok Yo muevo la boca y te dos cantabas Te huele, Lixi ¿Se la sabían todas? ¿Eh? Se la sabían todas Todas, obvio Todas Y cuando quiero cantar Ella me toca para que no cante En la pierna No me deje expresarme Pero, ¿por qué no? Con lo que me gusta me va a cantar Bueno, la próxima con la tukelele Nada, no, yo La verdad que soy muy mala Tan mala Que yo tenía una amiga mía que me decía Cuando los chiquitos eran bebés Me decía, no les cantes a los bebés A tus hijos, no les cantes Porque le vas a atrofear el oído No me dejaba cantarle Ni el de, no sé País a los fríos Qué mal Bueno, pero no importa A mí me gusta y yo igual canto Me llevo todas las críticas de mi familia Pero no me importa No canciones de cura Pero sí canciones de yatra Ponele a Todas 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 Bueno, nos vamos despidiendo Porque ya hace un montonazo Y me encantó conocerte A mí también Está lleno Lleno de corazones Dice, mirá Tiago, vos podés llegar hasta donde vos quieras Muy bien Eso lo sabés Eso lo sabés Pero no me larguen Porque los dos en un momento me dijeron lo mismo Esto de que no Porque era muy difícil No porque me costen No Póngale garra No importa Sí, no Y las ganas están El tema es como O sea, creo Que, qué sé yo Como que Está bien Imaginarse Qué sé yo Soñar Hasta ahí Porque Después de poner trabajo Muy altas Es como que después Está bueno que te tome de sorpresa capaz Ay, no, no sé qué No sé qué Y después Ah O sea, te das cuenta como que podés Sí, pero Pero yo creo que las cosas tampoco No son de casualidad Te toman de sorpresa Pero porque vos estabas ahí ¿Entendés? Estabas ahí Y los vuelves a estar preparados Para cuando llegue Porque si vos te preparás Te preparás Te preparás Y siempre estás ahí En algún momento Cuando llega Como por ejemplo ahora ¡Bum! Vas a estar en la gran final Bueno, vos estás preparado Para enfrentar una gran final Y ojalá Que se te dé Y ojalá que gane Pero si vos estuvieras Todo el día tirado en la cama Durmiendo Se te da la gran final Y cuando llegás ahí No puedes Que te suban los videos solos ¿Eh? No ¡Guau! Amel, cover Son los más Este Thai Canta Besitos para vos también Ay, calmor Bueno Vamos a cantar Burbuja Dale Dale No te quiero poner en compromiso Pero te la sabés La casualidad Un poco Un poco Bueno, estás bien No pasa nada Empiezo yo Y cuando No, dale Vos cantala Y si Cuando Esta parte Te la sabés Te doy bien Todo lo que ves Es nada Nada Lo que ves Es todo Puede que hace tiempo Estaba Soñando todo Lo que hoy soy Pero al final Lo voy a lograr Lo voy a intentar Tantas cosas que pensar Tanto que asimilar Y cuando Planemos ¿Qué demoro llevar? Tantas cosas que soñar Tantos pasos Tantas cosas que soñar Yo en mi burbuja Yo quiero llegar Sin que se reviente Quisiera yo poder volar Yo en mi burbuja Tú en mi lugar En medio de este sueño Casiéndome esta realidad En mi burbuja 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 No quiero llegar Te quiero volar Muy bien Gracias Muy linda Muchas gracias Me encantó Bueno, seguí escribiendo Seguí poniendo música Haciendo música Seguí preparándote Porque, bueno Si seguís así Se te va a seguir dando No quiero decir Se te va a dar Porque ya se te Se te va a seguir dando Y vas a llegar Hasta donde vos quieras Y nosotros vamos a estar ahí Para aplaudirte Obvio Gracias Bueno, muchas gracias De manos de dos muy grandes Bueno, te hago un beso enorme Para toda la familia Bueno, dale Cuídense mucho Y bueno Y este tiempo Aprovechalo Aprovechalo para Para, no sé Para crear Para escribir Para seguir haciendo videos Nosotros te seguimos Likeando todo Genial Bueno, un beso enorme Para la fría Dale, muchas gracias Chau, chau Les mando un beso Chau Bueno, qué lindo Qué lindo que canta, ¿no? Muy lindo Bueno, y gracias a todos ustedes Por los saludos Los mensajes Dios mío Hoy tuvimos un Un público joven Y las mamis Viste que Viste que las chicas Bueno, no sé a ustedes Les pasa Pero Taín hasta todo el tiempo Me pone al día Con quién está cantando Cómo están haciendo Que el show Que esto, que lo otro Está buenísimo Bueno, conocer Yo lo quería conocer a Tiago Porque ya es la cantidad de veces Que he escuchado hablar de Tiago Bueno, ahora lo conocemos a Tiago Bueno, espero que les haya gustado Que ya se han divertido En este vivo especial Hoy Hoy fue Valeria Kids O Taín en vivo Bueno, nos vemos Ah, no Muy importante Les tengo que contar algo Muy importante Ahora, apenas termina el vivo Les voy Pongo una historia De un sorteo Para el Día del Padre Sí, si todavía no tenés El regalo del Día del Padre Bueno, vas a participar Y si tenés mucha suerte Ya tenés resuelto Porque Gracias a Valeria I Wear Vamos a estar sorteando Unos anteojos Para tu papá Así que Participá del sorteo Que te podés ganar Unos lindos pares de anteojos Para tu papá Para tu papito Para tu Lo que quieras Para el domingo Tener el regalo Toda Argentina puede participar Tal vez si no sos de Buenos Aires No llegará a tiempo Pero bueno, no importa Le regalamos un videíto ese día Y después te llegarán Así que De toda la Argentina Pueden participar Les mando un besote enorme Este vivo Y todos los otros Quedan como siempre guardados En el canal de YouTube Valeria Maza Oficial Nos vemos el viernes Besos Chau, chau, chau